El recorrido de alto al crimen esta vez nos lleva hasta la conocida zona de San Jacinto. En ese lugar, un peligroso ampón venía siendo de las suyas sin imaginar que su delictivo accionar estaba a punto de llegar a su fin. Siempre alertas, agentes del grupo de intervenciones rápidas de la comisaría de hierbateros lograron ubicarlo y atraparlo pese a que intentó fugar. Veamos las imágenes. ¿El conocimiento de que esto es algo ilegal? Plata, parece plata. ¿Chimbala en la recámara? Chimbala en la recámara. Intentó refugiarse en su vivienda para evitar su detención, pero ya era tarde. Agentes del grupo de intervenciones rápidas de la comisaría de hierbateros le venían siguiendo los pasos por haber estado comercializando droga en la conocida zona de San Jacinto. Sube, sube, sube. Trepa, trepa, trepa. El objetivo era Marco Antonio Macedo Bravo, un conocido delincuente de la zona que terminó cañendo en manos de este grupo de agentes. En la vivienda del delincuente, las evidencias que lo incriminaban saltaban a la vista. Su comedor estaba repleto de ketes conteniendo pasta básica de cocaína, además de la misma sustancia, lista para empaquetar. ¿Cómo te llamas, eh? ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Marco qué? ¿Nombro completo? Antonio Macedo Bravo. Marcelo de Agat. Treinta y seis. Treinta y seis años. ¿Desde cuándo te dedicas a esto, Marco? Este año recién. ¿Tienes conocimiento de que esto es algo ilegal, algo ilícito? Lógico, caballero. A ver, verifica, empieza a revisar todo, ¿eh? Ya. Si bien Marco Antonio Macedo aceptó haber estado dedicándose a la venta de droga, su interés porque los agentes policiales no realicen el registro de la vivienda era algo que llamaba la atención. ¿Acaso estaría escondiendo algo más este delincuente? No va a haber nada, caballero, delincuente, pero nada. Todo lo que esté en la mesa y todo lo que vas a encontrar. ¿Seguro? Seguro, hermano. No hay adentro de tu cuarto. ¿Ese es planta, Marco? ¿Ese es planta? 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 Como era de esperarse, más droga continuaba apareciendo, pero el descarado sujeto solo atinaba a minimizar lo hallado. Pero eso no sería lo que en realidad este delincuente intentaba evitar que encuentren los efectivos. A ver, a ver, por ahí. ¿Qué es? ¿La pistola? ¿Está abastecida? Pero ahí hay municiones. Ah, hay municiones. Hay municiones, ya. Sí, en el otro cuarto se encuentran municiones. Ah, ya, ya. ¿Sin bala en la recámara? Sin bala en la recámara, ya. Tras el hallazgo de gran cantidad de droga y de un arma de fuego, Marco Antonio Macedo Bravo fue trasladado por los agentes del grupo de intervenciones rápidas de la Comisaría de Hierbateros a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley. Ya en la comisaría, la estrategia de este sujeto sería optar por el silencio ante las preguntas incómodas, otra de las argucias muy utilizadas por esta clase de delincuentes. ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Macedo Bravo. ¿Qué edad tiene? 36 años. ¿Cuál es su domicilio? No tengo domicilio actual. ¿Reconoce usted esa droga? ¿Reconoce esa droga que es usted? Bueno, su silencio lo dice todo. Pero el cinismo de Marco Antonio Macedo respondía a la experiencia que había obtenido en el mundo de Lampa. Como él mismo lo reconoció, no era la primera vez que tenía problemas con la justicia. Además, descaradamente, aseguró nunca haber visto la pistola que se encontró durante el registro a su vivienda. ¿Has tenido antecedentes policiales antiguos? Sí, años. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Por ti. ¿Por ti también? ¿El arma que se le encontró en su poder es de usted? No. ¿Qué hacía la amenizada en ese domicilio? No lo vi hasta que llegué acá. La negación de este sujeto terminó siendo en vano, pues la gran cantidad de droga hallada durante su intervención, además de la pistola con municiones que se encontró en su vivienda, son evidencias suficientes para que Marco Antonio Macedo pase una buena temporada en prisión, gracias al efectivo trabajo de los agentes del Grupo de Intervenciones Rápidas de la Comisaría de Yerbateros. Andaba siempre bien resguardado y muy confiado en que no caería, pero se equivocó. Al temido Keksu le llegó su hora. Los ojos de la ciudad se mantienen vigilantes, no se les escapa nada y nos lo traen todo para nuestra secuencia en la mira. Hola Pablo, ¿me cuidas a Bobby? Hola Pablo. Antonio, cuídame a los chicos. Vamos y volvemos. Marce, nos vemos mañana. Te quedas a cargo. Detrás de una alarma ProSegur hay miles de profesionales dispuestos a cuidarte siempre. Contrata tu alarma ProSegur desde 99 soles al mes y protege tu hogar con el líder mundial en seguridad. Frank, que no me harán trampa. ProSegur Alarmas. Pensando en tu seguridad, te recomendamos tener en cuenta el siguiente consejo. Siempre que aborde un taxi, anote, memorice o fotografíe las características del automóvil y envíelas a un familiar. Es bueno que alguien más sepa con quién está viajando. Cambiar de hábitos depende de nosotros mismos. Y todo por tu seguridad. Subtitulado por Jnopu Gracias.